El tema con el que iniciamos estas declaraciones del presidente Donald Trump de, por lo menos dice, tener voluntad de llegar a un acuerdo migratorio, a una reforma migratoria que beneficie a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, incluyendo millones de mexicanos. A ver si en México no sale Enrique Peña Nieto a decir que es gracias a su labor, a su cabildeo y que Luis Videgaray presionó en tantas visitas a la Casa Blanca para que Donald Trump se sensibilizara. Ojo, cuidado, hay que estar al pendiente. Le agradezco a Federico de Jesús, analista político demócrata que nos tome la llamada. Me imagino que estás en Washington, Federico. ¿Qué piensas de estas declaraciones de Donald Trump ante legisladores demócratas y republicanos ayer? Buenos días. Buenos días, Vicente. Siempre un placer estar contigo y tu radio audiencia. Nada, lo que hizo Donald Trump ayer fue un espectáculo que no resolvió el problema. Se contradijo en muchas ocasiones diciendo que primero quería un Dream Act limpio, sin nada de seguridad fronteriza, y luego hasta sus propios congresistas republicanos lo regañaron y tuvo que enviar un tweet diciendo que el muro fronterizo tiene que ser un elemento de esto. permitió que las cámaras se mantuvieran en el cuarto por 50 minutos, lo cual no es usual, pero no es conducente a que se lleguen a acuerdos entre políticos, como sabemos. Así que hay muchos temas todavía por resolverse. ¿Cuáles son los elementos de seguridad fronteriza? ¿Cuáles serían los requisitos de algún tipo de legalización a los soñadores? Así que hay mucho por resolver. ¿Qué tan serio podemos tomar a un presidente como Donald Trump? O sea, ya ni siquiera perdamos tiempo en definir a Donald Trump. Ya lo hemos visto, lo hemos escuchado, miente, parece divagar en ocasiones, balbucea, pero ahora llama la atención que diga, estoy dispuesto a asumir el costo político con tal de que se mueva esto de los dreamers, de los soñadores, los beneficiarios de DACA y después ver cómo ponemos en un camino a la ciudadanía eventualmente a millones de inmigrantes indocumentados. ¿Qué tan serio podemos tomar esto que incluso creo sorprendió a propios y extraños entre los legisladores republicanos y demócratas presentes en esta reunión? Pues mira, si fuera cierto sería extraordinario, pero como Donald Trump es una persona que maneja los detalles y sabe de política pública, pues hay que tener suspicacia y también no es un hombre de palabras. Sabemos que él ya había llegado a un acuerdo preliminar con los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer y dijo que no iba a incluir el muro fronterizo y luego de que la base radical de su partido le reclamara por eso, pues entonces se echó hacia atrás. Así que hasta que no haya un acuerdo final y firme, el Congreso no lo apruebe, yo no lo voy a creer. Así que los que estamos activistas a favor de los soñadores y de los inmigrantes tenemos que seguir la lucha y no permitir tampoco que los demócratas vuelvan a capitular. Yo creo que es importante que si los demócratas tienen la capacidad de negociar algo, sin los votos de ellos no se va a aprobar la medida de gasto del gobierno federal, pues que usen ese poder de negociación que tienen y no nos dejen a los dreamers atrás porque es algo que se tiene que resolver antes de marzo. Si no, van a deportar a 800 mil personas que no conocen otro país que no sea Estados Unidos. Pero, a ver, pensemos en esta posibilidad, Federico de Jesús. ¿Es incluso una posibilidad, desde tu perspectiva, que Donald Trump pueda lograr lo que ni Obama ni Bush lograron? Mira, yo no veo posible ahora mismo, por lo menos con este ambiente y en este Congreso y con este presidente, una reforma migratoria integral, que a ti te guste, Vicente, y que sea algo bueno para todos los inmigrantes. Me gustaría equivocarme, ¿verdad? Pero lo que creo que pudiera suceder es que haya algún tipo de arreglo para los dreamers, que se le añada dinero a la seguridad santeriza. Y si eso sería aceptable para los demócratas, pues entonces yo creo que se pudiera llegar a un acuerdo. Pero si incluyen el muro y tratan de restringir la inmigración futura o tratar de deportar a otros inmigrantes, pues entonces esas serían píldoras venenosas que no serían aceptables, por lo menos para la comunidad que lucha a favor de los inmigrantes aquí en Washington. Tú eres un analista político, eres un estratega político. ¿Cómo quedaría Donald Trump? Si bien es cierto, todavía falta mucho camino por recorrer para que se dé este beneficio permanente a los dreamers en caso de que se dé, todavía falta mucho para que se cumpla una reforma migratoria integral que ponga en camino a la ciudadanía millones de inmigrantes indocumentados, como lo discutía Donald Trump ayer en la Casa Blanca. Pero, ¿cómo quedaría un Donald Trump en el imaginario del inmigrante, en la conciencia del inmigrante después de tantos ataques de esta ola anti-inmigrante que estamos viviendo, estos discursos groseros, altaneros contra los inmigrantes y después que venga el presidente a aprobar algo que no ha sido capaz de aprobar, ni Obama, ni Bush, ni algunos de los más recientes presidentes, ni Bill Clinton? ¿Cómo? ¿Cómo lo entenderíamos y cómo lo digieres tú? Bueno, primero que sería un supuesto hipotético, si se lograra una reforma migratoria integral, eso sería bueno para el país, que es lo importante. Lo segundo es lo político, y pues quizás sería algo como cuando Richard Nixon, el republicano anticomunista, fue a China y abrió las relaciones diplomáticas con ese país. Pero mira, estamos adelantándonos. Donald Trump fue el que eliminó DACA, de hecho los tribunales ayer detuvieron su eliminación de DACA, por lo menos a los que no hayan solicitado el permiso de nuevo. Así que yo creo que los que abogamos por los inmigrantes, tenemos la delantera y la fuerza en esta negociación, el país está a favor de los soñadores, y yo creo que la batalla hay que darla ahora. Y la reforma migratoria, pues sí se da tremendo, pero yo creo que ahora mismo hay que prevenir que esos 800 mil individuos se han deportado, y pues en eso hay que concentrarnos ahora mismo. Muy bien, pues te agradezco por tus opiniones, Federico de Jesús, te mando un abrazo. Un abrazo a ti siempre, Vicente, gracias por tenerme contigo. Federico de Jesús es analista, estratega político, demócrata, hablando de los dichos de Donald Trump, de que estaría dispuesto a asumir el costo político con tal de aprobar una solución permanente para los cerca de 800 mil soñadores, dreamers, beneficiarios de DACA, inmigrantes que fueron traídos por sus familias cuando niños, como inmigrantes indocumentados, y después que se aprobara una reforma migratoria integral que pusiera en camino a la ciudadanía a más de 10 millones, vamos a dejarlo conservadoramente, a más de 10 millones de inmigrantes indocumentados. ¿Creerle o no creerle? ¿Qué tan importante es lo que dice el presidente Donald Trump, que ya es criticado en algunos programas conservadores como este de Carson Tucker de Fox News, anoche lo estaba viendo? ¿Creerle o no creerle? ¿Qué tan serio es Donald Trump? Le doy la bienvenida a mis compañeros, a mi hermano Ricardo Serrano en los controles...